Música Vamos a entregar esta canción que se llama Hipno de mi corazón Especialmente para todos los migrantes Que se van a ir a la Unión Americana a buscar El pan de cada día para ustedes Dice llamarse Hipno de mi corazón Márquelo maestro No mexicano Que sales a bendigar el pan de cada día Que Dios te come de bendiciones y te dé el trabajo Y llegaron los embajadores Y esto es una producción de Beardo Reyes Y los embajadores Hay para la raza que trabaja en las fresas Ahí en la Unión Americana La raza de Georgia La raza de Santa María, California Con mucho cariño para todos ustedes paisanos Reciban un cordial saludo Un fuerte abrazo de los muchachones embajadores ¡Mucho cariño para todos ustedes! ¿Quéれる con nosotros? ¡Mucho cariño para todos ustedes! En losVI Para San Andrés, Chica, Waxland Para los hermanos de San José, Xochitlán Ahí va la raza que radica en Inciana Y hasta va solo del Valle de Veracruz Y Guatemala no te quedes atrás ¡Ánimo! Y sonríele a la vida hermano Que la vida es bella, la vida es dulce Y hasta la sierra, mija Hasta Santo Domingo de Bustefet A los hermanos que radican en el Estado de México Y trabajan de sola a solo Para poder salir adelante ¡Ánimo! Ador de los hermanos Los zapotecos Chantinos de corazón Y todo de mi corazón Con mucho cariño para todos ustedes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!